Prefiero soñar, ser alto y capaz y que de mi afán seguro estés Da igual tu lugar, que abras e iniciar, tú cuentas conmigo, ya lo ves Prefiero ser siempre una parte de ti, vaya o no Si, soy junto a ti, mejor Da igual el lugar, confío sin más, estando contigo soy tenaz Sabré qué hacer, sabré qué decir, sabré qué palabras usarás Y es que en esta vida, lo que añoro es que siempre me des calor Yo junto a ti, prefiero vivir mi amor